El programa Enfoque Global Tenemos el gusto de tener a un gran dirigente político venezolano, académico, abogado, pero sobre todo amigo. Por cierto, un amigo que ya sumamos más de cuatro décadas, no porque nos pongamos mayores, sino porque simplemente nos conocemos casi que de niños en el colegio. Una amistad que nos ha juntado en toda esta lucha por la restauración de la democracia en Venezuela y que me da el gusto realmente de tenerlo esta noche aquí en Enfoque Global. Se trata de nuestro gran y querido Cipriano Heredia. Cipriano, buenas noches. Hola, Orlando. Buenas noches. Bueno, para mí es un placer estar en tu programa. Lo veo con frecuencia y bueno, para mí me da honrado estar aquí hoy sentado como el entrevistado. Gracias. Bueno, gracias a ti y la verdad es que es recíproco porque también veo ahora un micro que tienes que es realmente extraordinario. Quiero recomendarle a toda nuestra audiencia que vaya a YouTube y vea estos micros que se llama Hablemos de Historia de Venezuela por parte de Cipriano Heredia. Cipriano, te conozco tu faceta de académico, de buen abogado, de dirigente político, pero esta de historiador, que aunque tienes ese bagaje histórico de tu padre, realmente me ha resultado impresionante y extraordinario. Cuéntanos un poco sobre esta iniciativa. Bueno, muy bien. Bueno, sí, Orlando, fíjate, justamente acabas de nombrar al culpable de la pasión por la historia, que obviamente la tomé de mi padre, que fue quien realmente me inculcó muchas cosas. No solamente el conocimiento histórico, sino el amor a Venezuela por encima de todas las cosas, ¿no? Porque conociendo la historia del país donde uno es originario y de donde uno ha surgido y además por el cual uno ha luchado, uno entiende no solamente de dónde venimos, sino que también eso genera una profunda identidad con la tierra y con los personajes, con la historia, con los lugares, etc. Y también, a mi manera de ver, cuando uno refresca episodios como los que hemos refrescado en esta serie, creo que también se exacerba el patriotismo, ¿no? Y creo que en este momento, en la coyuntura especial en la que estamos, es un añadido, es un añadido a la lucha política y al conocimiento académico, tener ese sentido de identidad venezolanista y también tener ese espíritu patriótico poco en alto para tener ánimo y seguir adelante, ¿no? Ahora, el origen de esto, por supuesto, la vocación, la pasión por la historia viene de mi padre. Ahora, el origen de la serie es otra cosa, ¿no? Esto surgió el año pasado, digamos que es un subproducto favorable de la pandemia en el sentido de que esto nació de la manera más increíble, ¿no? Estos eran un gran amigo, Roviro Terán, no sé si tú lo llegaste a conocer, era miembro del Foro Penal Venezolano y fue parte de Visión Emergente en su momento, cuando era una ONG y después también cuando fue partido. Y Roviro mandaba todos los días unas efemérides, ¿no? Y entonces, cuando empezó la pandemia, que uno tenía más tiempo libre, estaba un poco más como reinventándose, ¿no? A mí me imagino que a ti te hubiera pasado lo mismo y a todos nos pasó. Pues una de las cosas que yo me puse a hacer fue comentar en el chat donde estábamos juntos, Roviro y yo, las efemérides, ¿no? Entonces yo agarraba, por ejemplo, nos andaba unas efemérides del día que renunció Bolívar a la presidencia de la Gran Colombia. Y entonces yo mandaba un comentario allí diciendo, miren, ustedes saben que en realidad la Gran Colombia no existió, era la República de Colombia que tenía tres departamentos, etc. Y bueno, la verdad es que todo fue un producto de una enorme crisis que tuvo su punto culminante con el atentado a Bolívar y después vino la dictadura. O mejor dicho, la dictadura fue previa al atentado, pero todo fue una crisis que se desencadena en el año 28, etc. Y por ahí nos fuimos hasta que un gran amigo común, entre tú y yo, Castro González, y otros amigos que estaban en ese mismo chat, empezaron a decir, bueno, esto hay que sacarlo de aquí. Estos audios se pueden convertir en algo de difusión un poco más masiva. Entonces Roviro empezó a mandar los audios que yo mandaba sobre sus efemérides a los grupos donde él mandaba las efemérides. Y se empezó a generar un feedback muy interesante, lo cual nos hizo pensar que incluso era mejor sacarlo del propio mundo del WhatsApp nada más. Y entonces lo llevamos a Instagram. En Instagram entonces se convirtió en un audio con una imagen de fondo. Después se convirtió en un audio con imágenes cambiantes de fondo. Hasta que decidimos transformarlo en un video y ese video también ha ido sufriendo transformaciones. Y hoy en día estamos en un canal de YouTube propio, Hablemos Historia Venezuela. Por cierto, claro que el Venezuela va abreviado, BZLA, porque creo que el otro existe también, si lo pones completo, pero ese no es el nuestro. El nuestro es el abreviado. Y bueno, Orlando, ¿quién dirías? Llevamos ya 43 capítulos en algo que empezó en abril del año pasado como simplemente unos comentarios entre amigos, ¿no? 43 capítulos y bueno, vamos, no tenemos límites. Hemos decidido seguir con esto hasta donde tengamos que seguir. Mira, Cipriano, me parece realmente una experiencia y una tarea maravillosa porque parte de lo que nos ha pasado en estos más de cuatro lustros de tiranía es que nos robaron el pasado, nos robaron la historia y la han pretendido tergiversar como instrumento de propaganda. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero eso que estás haciendo realmente es una tarea encomiable que le devuelve un poco a los venezolanos lo que decías al principio, nuestro sentido de identidad. Sí, Orlando, si supieras que obviamente el motivo principal de uno es tratar de justamente difundir la historia de una manera más sencilla, más breve, más amina. A veces los muchachos en el colegio no tienen buen recuerdo de sus tareas de historia o de esa asignación porque tal vez se las dieron en un formato un poco acartonado, un poco, no muy apto, no mejor dicho, no apto, sino un poco amino para gente joven, ¿no? Y aquí hemos tratado de hacer algo que sea todo público, ¿no? Y además, como tú dices, en un momento de gran tergiversación de la verdad histórica, es oportuno echar el cuento como es para decirlo en criollo porque las cosas pasaron de una sola manera, no pasaron como a alguien le hubiera gustado que pasaran. Sí, Pirano, tenemos que ir al corte, pero les voy a adelantar algo de lo que viene en este programa que se nos va a quedar corto. Bolívar de pronto tuvo descendiente. La última batalla que selló la independencia de Venezuela no fue necesariamente la batalla de Carabobo. Fue y estuvo en manos del señor Paez. ¿Cuál fue realmente la disputa entre Paz y Bolívar? ¿Y entre Bolívar y Rivas? ¿O entre Bolívar y Piar? Y muchas cosas más. Pero todo esto, si nos lo permite el tiempo, lo vamos a hablar esta noche aquí en Enfoque Global, recuperando identidad, recuperando cultura, recuperando la historia. Hablemos de historia. Ya venimos con ustedes, no se aparten de nosotros. Muy bien.